Cero los ojos, solo veo palecero Otra mañana a trabajar como un perro Mami me dijo, hijo, en ti yo lo veo Millonario, yo me muero Quiero cobrar, co-co-cobrar Cobrar y facturar Cobrar, co-co-cobrar Papi dijo, ponte pa' lo tuyo y lo va a durar Los ojos, solo veo palecero Otra mañana a trabajar como un perro Mami me dijo, hijo, en ti yo lo veo Millonario, yo me muero Quiero cobrar, co-co-cobrar Cobrar y facturar Cobrar, co-co-cobrar Papi dijo, ponte pa' lo tuyo y lo va a lograr Big face, quiero la Ipinox, my face Quiero la Rolls Royce Phantom Con las estrellas en space Con la Ferrari, I wanna race Una manzón como Scarface Llego en la espalda Y mi dinero en la casa en un suitcase Quiero comprar una villa Pa' to' la familia Pa' sala de maravilla Dios, te pido rodilla Pongo en algún camino Esa vida es mi destino Tendré el pez house de casino Dirán que yo soy adivino Por el momento Mis sueños yo los llevo por adentro Estoy cansado de cambiar de apartamento Confío en el proceso Aunque sea lento Por el momento Mis sueños yo los llevo por adentro Estoy cansado de cambiar de apartamento Confío en el proceso Aunque sea lento Cero los ojos, solo veo padecero Otra mañana a trabajar como un perro Mami me dijo, hijo, en ti yo lo veo Yeah, millonario, yo me muero Quiero cobrar, co-co-cobrar Cobrar y facturar Cobrar, co-co-cobrar Papi dijo, ponte pa' lo tuyo Y lo va a lograr Los ojos, solo veo padecero Otra mañana a trabajar como un perro Mami me dijo, mami me dijo, hijo, en ti yo lo veo Yeah, millonario, yo me muero Yo quiero cobrar, co-co-cobrar Cobrar y facturar Cobrar, co-co-cobrar Papi dijo, ponte pa' lo tuyo Y lo va a lograr 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 Yo 23 Ya tu sabes Ya tu sabes que es lo que es Ya 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 Gracias por ver el video